Las distintas etapas del ser humano. El ser humano inicia en la etapa prenatal. Esta es la primera etapa de la vida humana. Por lo tanto, esta etapa va desde la fecundación y el desarrollo del ferio, hasta el nacimiento o el parto. Etapa de la infancia. Va desde el instante del parto hasta alrededor de los 6 años, cuando se inicia como tal la niñez. Etapa de la niñez. Ubicada entre los 6 y 12 años. Esta tercera etapa de desarrollo humano coincide con la escolarización del individuo. Es decir, su capacidad para el aprendizaje y la convivencia con otros individuos de su edad. Etapa de la adolescencia. Inicia al término de la niñez, alrededor de los 12 años. Y finaliza con la entrada de la juventud, alrededor de los 20 años. Etapa de la juventud. Se le llama etapa de adultez o adultez temprana, en la que el individuo ya está maduro y ha superado las turbulencias de la adolescencia. Obsila entre los 20 y 25 años. Etapa de la adultez. Inicia al modo de los 25 años, con el fin de la juventud. Se considera que un individuo adulto está en la plenitud de sus facultades psíquicas, físicas y biológicas. Etapa de la ancianidad. Es la última etapa de la vida humana, que inicia alrededor de los 60 años y se prolonga hasta el fallecimiento. Los adultos en esta etapa pasan a denominarse ancianos.